A ver, muy buenas, tenemos aquí a Nilou. La acaban de poner hace... échale dos minutillos. Aquí tenemos la misión legendaria, ¿no? Pero lo importante es esto. Vamos a probarla. Vamos a ver cómo funciona. Mira, vamos a ver qué hace. Muy bonita la animación, ¿eh? No sé, me ha gustado. El personaje está chulo, ¿eh? Vale. Pues esas son las animaciones. A ver cómo pega. Se me hace raro que tenga como espada, ¿no? Ah, solo son tres. Uno, dos, tres. Y este es cruzado, ¿no? Esto es el cargado. Consume poquito. Creo que son unos 25. Por lo que baja la barra, ¿veis? Y luego tiene estos tres ataques. Cuando uséis la elemental, deberían de cambiar, ¿veis? Ahora son de agua. ¿Y el cargado? ¿No tiene cargado? A ver, le voy a dar otra. No, no tiene cargado. Simplemente es este. Hace los tajos, dos tajos y esto. Y a ver con la elemental que hace. Vale, no la puedo volver a tirar. Pensaba que tenía como un estado en el que en la pirueta esta su elemental se transformaba y cambiaba a otra cosa, ¿no? Hay varios personajes que tienen algo parecido. Vale, pues vamos a probar. Vamos a ver cómo interactúa también la ulti y todo. La vamos a probar a ella sola, ¿eh? Vale, esto hace daño. ¿Y ahora cómo va? ¿Lo que hace? Este personaje parece ser que ella sola... Yo creo que tendrá un muy buen daño. Pero como veis, ella sola no lo hace. Luego vamos a probar con los demás personajes. Y vais a ver que sí. Bueno, a ver, de hecho estoy tardando un montón. Así que vamos a probar con Kolei, por ejemplo. Y fija... Espera, ¿eh? Quiero probar la elemental también y a ver si puedo hacer rotaciones. Vamos a probar así. Y así ya va a ser otra cosa. Tiramos esto... Tiramos esto... Esto... Uff... No, le he dado a ese leo. La quería probar más. Un dato así... Curioso... Este es el banner. Yo como veis, tengo muchas tiradas. Sabéis que tiré porcino y encima me salió Diluc, por lo que la tendría garantizada. No voy a tirar... Porque estos tres personajes yo los tengo con los duplicados. No me interesan nada. Las tengo ya que no me vale ningún dupe para ninguna. Y claro, me voy a jugar la Arconte, que luego igual pierdo el 50-50 y me quedo sin ella. Yo, por si acaso, voy a sacar a la Arconte. Y luego ya, cuando vuelva este personaje, ya la sacaré, que igual sale en un mejor banner, ¿vale? Así que os tenga que decir... Han puesto esto, que os van a dar un par de gachafones y aprovecharlo para ahorrar más tiradas y tal. Y bueno, vamos a volver a darle y mirar bien el personaje, ¿no? Vamos a leerlo. Ahora, con todo lo que nos han dicho, nos dicen que en el estado pirueta... El ataque normal, las habilidades se sustituyen por los pasos que hemos visto. Ah, vale, dependiendo del tipo que sea el tercer paso de... ¡Hostia! El tercer paso, el que tira el tajo ese, puede tener diferentes efectos. Al dar el tercer paso, si tu equipo tienes personajes de un tipo de elemento con... Vale, este personaje... Claro, este funcionaba con ciertos tipos en concreto, ¿no? Vale. La habilidad definitiva hacia el área esa... Y bueno, sin más. Fijaros, cuando tú haces esto, dicen que al hacer esto, este tercer golpe, cambia si tienes ciertos personajes. Eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos Milo, la famosa bailarina del teatro de no sé qué. El estilo de danza... Que sí que es pura y bondadosa y esas cosas. Esta es su arma. Que veis que le da un montón de vida. Este personaje va todo con vida. Si nos fijamos en su estadística... 50.000 tiene. Veis que no le han puesto ni crítico ni nada. Le han puesto mucha vida. Ataque tiene poquito. Le han puesto bastante maestría. No me acuerdo si tenía cosas que hacían con la maestría. Supongo que sí. Está guay, ¿eh? Artefactos, ¿cuáles le han puesto estos? Vale. Ah, dos y dos. Vale, claro. Le han dado vida y maestría, ¿no? Estos que son los de maestría. Y estos que son los de vida. Como el efecto de cuatro no le vale... Pues le han puesto estos. Los dupes del personaje de cinco estrellas nunca miramos. Eso, si cada uno lo quiere mirar, le vais dando al pausa. Ya, obviamente, no me interesan los dupes de los cinco estrellas nunca. Y tiene tres ataques. Yo esperaba que tuviese más. O sea, son tres ataques. Consume. Vale, esto todo no tiene nada. A ver, son tres ataques que hacen daño, ¿eh? Con este ataque cargado son los 20, está bien. Pero bueno. Aquí es todo lo esto. El daño a la habilidad va por la vida máxima. Como os he comentado, el primer golpe cuando entra en el estado este pega con vida máxima. El segundo y el tercero. Dura diez segundos. La duración de la pirueta, pero luego está la duración del rezo de la luna. Y duración de laura de la no sé qué. O sea, tú tienes 18 segundos de espera. Y te va a durar diez. Pero dependiendo de lo que nos han dicho del equipo, me imagino que varía un poco el esto y cambian los tiempos. его parece que fija. Y te va a durar diez. Aquí pone, por lo que he entendido, que eso, en este estado no puede usar ataques cargados. Y sí que se anula, al cambiarla de en combate se anula. Así que si usáis esta habilidad y cambiáis de personaje os vais a comer 18 segundazos de CD. Tener en cuenta eso, eh. Y la ulti, 70 energía es bastante, no es tampoco el máximo, el máximo que tienen los personajes es 90, ya sabéis, y aquí, bueno, 18 segundos también es bastante, pega lo mismo, todo a vida máxima, vida, vida, vida en todo, o sea, hay que darle mucha vida a esta tía. Lo bueno es que modificaron el tema de cuando hacéis los grupos. Antes os curabais, ahora os da vida, entonces si ponéis dos de agua, pues se va a llevar un bono de agua altísimo. Y un bono de vida muy alto. Están como orientando un poco últimamente, quitando así Tartalia obviamente cuando salió que no tendrían esta idea, pero los últimos personajes que han salido de agua van con vida y creo que el hidro va a tomar un poco el camino este de ser personajes que se lleven así con mucha vida. A ver, interpreta... Esto es el área que hacéis con la ulti. Mete una hostia en área. Y tras un breve lapso de tiempo... Vale. O sea, la habilidad hace un daño inicial y luego cada X tiempo va haciendo daño. Y esto es la clave, ¿no? Si el equipo está formado únicamente por personajes de dendro o hidro... Esto es... Tenéis que verlo muy bien, ¿eh? Si queréis llevar a este personaje, tenéis que llevarle... Nada de ponerle un... Lo que sea. Si queréis meterle un kazuja o no sé qué, no. Tenéis que llevarlo... Pues como yo que sé. A Ito le lleváis con los Geo, pues a esta la tenéis que llevar con hidros, con Geo... Uy, no. Con hidros y con dendro. Podéis llevarle... Yo recomiendo dos y dos. Para que os llevéis todos los bonos así de... Del esto, pero... Podéis llevarle si queréis, yo que sé, uno y tres o como queráis. A ver. Al completar el tercer paso, otorga el cáliz de no sé qué durante 30 segundos cuando un personaje bajo el estado de... Ah, vale, vale, vale. Bueno, si completáis esto, cuando hacéis el tercer paso, os da 100 de maestría, pero a todos los personajes. O sea, no a ni lo cambiáis y si todos los personajes cercanos, durante 10 segundos, pues tenéis 100 de maestría. Al causar una reacción de florecimiento, se crearán núcleos de dendro. A diferencia de estos últimos, los núcleos explotan rápidamente. Ah. Ah, y tienen mayora. Oye. Vale, los núcleos que suelen salir en vez de tardar... No me acuerdo cuánto tardan, pues explotarán más rápido y el área, pues, será más grande. Sin embargo, estos núcleos no pueden activar las reacciones... Ah... Es que es eso, es que tenéis que llevarle únicamente con estos elementos. O sea, el juego te está diciendo, llévalo con esos elementos. No intentéis llevarle para hacer nada más porque, como veis, es que no os va a dejar. O, bueno, poderlo podéis hacer, pero el personaje va a perder. Cuando el equipo no cumple el esto, pues se te eliminan los efectos. Dendro, hidro. Hidro. Dos y dos. Yo os recomiendo eso, si la queréis jugar. Por cada mil puntos de vida, en el caso este de práctica, tiene cincuenta mil. Imaginaos lo que podéis ponerle vosotros. Me imagino que más. Aunque, bueno, claro, están usando el arma legendaria. Y yo creo que no todo el mundo va a tener el arma legendaria. No sabría deciros ahora que lo pienso. ¿Qué arma ponerle? Para los que no tengáis la legendaria. Yo, por ejemplo, si sacase este personaje, no tendría un arma que ponerle. De hecho, creo que no tengo ninguna espada legendaria, espada corta. Porque la de Jade también da vida. Y se le podría poner, pero bueno, yo tampoco la tengo. De cuatro estrellas, escale con vida. Creo que no hay ninguna. No. Podéis ponerle un arma que esté bien. A ver, pensar que si os da mucho ataque o lo que sea, este personaje no lo va a aprovechar. Si tenéis alguna que dé crítico. El crítico, por ejemplo, siempre os va a valer, ¿no? Si vais a pegar con ella, obviamente. Pero me imagino que las armas... A día de hoy no hay un arma que sea totalmente que digas tú, va, esta arma de cuatro estrellas con esta tía va... Cuando sale un arma, se nota que es buena para él. Yo creo que no hay un arma de cuatro estrellas que sea muy, muy, muy buena. Habrá alguna que sea como de centilla, pero que sea buena como tal. Creo que no hay ninguna. Así que bueno, yo como por ahora no tengo al personaje, pues para cuando vuelva, igual ahí ha salido. A día de hoy no sabría qué arma deciros. Y bueno, vamos a seguir leyendo esto por cada mil puntos de vida. Ah, una vez superado los 30.000. O sea, empieza a contar una vez que tienes 30.000. En este caso, si tienes 50.000, solo contaría los 20.000 que sobran. Vale. El daño de los núcleos creados por personajes con lo del cáliz aumenta en un 9%. El daño infligido por los núcleos ferales, no, ferales, solo puede aumentar en un máximo de 400%. Vale, un 9% extra por cada mil. En este caso, creo que sería por 20. Y con un máximo de 400. Aquí ya es todo. Podéis sacar la calculadora y calcular un poquito cuánto va a hacer, pero es eso. Ponerle toda la vida que podáis. Llevarle a un equipo de personajes dentro y de agua. Aprovecharos de todos los buffos. Y este personaje va a ir solo. Va a ser muy fácil de llevar. Simple, pum. Con la Arconte irá muy bien, me imagino. Le podéis poner luego con Colei. O con el Tabibito. O cualquier personaje que salga a futuro. Con Dignari yo no lo llevaría. Y no hay más personajes de dentro a día de hoy. Personajes de agua. Pues podéis ponerle una Kokomi. O, no sé. Le podéis llevar hasta con Yela, ¿no? Sin Q. Cualquier personaje. Con Tartalia yo no lo llevaría. Pero con la mayoría de ellos os va a hacer un buen papel. Y esto me imagino que ya es de comida y tal, ¿no? Sí. Os va a dar el doble de esto. Vamos a hacer una prueba así, rapidilla. Pero bueno, tampoco nos han dicho nada del otro mundo, ¿no? Lo que ya sabíamos. Aquí os ponéis el estado este. Y a pegar. ¿Veis el daño individual que tiene? Si sola no hace mucho. Si cambiáis lo malo que tenéis es que ahora tenéis todo el CD. Que serían 18 segundos. Pero si por ejemplo le metéis... Le mojáis. Con Bárbara mismo. Le diréis una reacción. Ahora fijaros el daño que tiene. Que es bastante más alto. Y esto sería la última. Fijaros que aquí nos están poniendo... Dendro y agua. O sea, saben lo que ponen. Obviamente yo no recomiendo llevar a este tipo. Hay mejores. Pero bueno. Y eso es Nilou. El personaje está muy bonito. Os recomiendo que lo saquéis. Pero tener en cuenta de... Se viene el arconte, ¿no? Yo... Si me decís, joa, es que me encanta el personaje. Es muy bonita. Lo que sea. O me gusta su gameplay. O quiero jugar en equipos con... Con Dendro y así. Que al final es la idea, ¿no? De lo nuevo. O sea, el Dendro es lo último que ha salido. Y este personaje es para llevarlo con Dendro. Está bien pensado, ¿no? Así no usáis siempre los mismos equipos y tal. En ese sentido está muy bien. Pero eso. Si sacáis este personaje igual perdéis la arconte. Y la arconte pues tiene pinta que está bastante fuerte, ¿vale? Y encima le acaban de buffar según lo que... Entré a Twitter y leí por ahí que le habían buffado. Y no poco, ¿eh? O sea, que le han mejorado mucho. Así que, bueno. Valoración de este personaje... De primeras me gusta. No creo que sea un personaje hiper fuerte. Igual luego lo es, ¿eh? Pero todo sería probarlo. Pero creo que es un personaje que está bien. A falta de que lo probéis y esto. Si os gusta tirar por él. Si no os gusta, no tiráis por él, obviamente. No es un personaje que crea que sea esencial tenerla. Y si me decís esta o la arconte, pues obviamente tirar a la que más os guste. Pero si me decís cuál es mejor, pues yo diría que un arconte es un arconte. Así que, bueno. Ese es mi resumen de lo que quería deciros por Nielo. Suerte en vuestras tiradas. Vea, un saludo.